¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Otraza, Jalín! ¡Curo! ¡Aquí no lo nací, oye, se la pregunto, sí! ¡Amení la madrita, poné el barro de mí! ¡Talento y yo le hablé! ¡Ele dije mil dos vidas, que a mí me contactó! ¡Ay, qué cosas he olvidado! ¡Que te abrí en la vida! ¡Ay, no me siento, de repente al rezar! ¡Ay, que amor, no me siento, ay, papito, el rezar! ¡Me siento, tu hijita! ¡Me siento como tú quieras, me parece la piel! ¡Vamos a ver la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Este sigue, este sigue! ¡Acá hay otro, acá hay otro! ¡Me parece la piel! ¡Mirita! ¡Mirita! ¡A la chalea! ¡A la chalea!